Solo te deja, te lleva, mujer, por esa sonrisa, corazón, déjame ser el único hombre Es que te cuidará, es que te amará para siempre, mujer, y sus ojos me notizan, mujer Esos lindos labios, me vuelven bien, loco, mujer, cuando yo te miro Tú me notizas a mí, mujer, no lo puedo yo negar, mujer, cuando tú me miras, me vuelves loco, mujer Tengo nervios, mujer, de hablarte a ti, mujer, porque yo soy tu original Yo soy el único hombre, el que te va a cuidar para siempre Si tú fueras villa y yo tuyo, déjate llevar por nuestra mirada Déjate, déjame, amor, déjame ser el único hombre El único hombre, en tus sueños, mujer, déjame ser el único hombre Tengo tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quedaré aquí Yo me enamoré, mujer, el primer día que yo te vi, mujer Esos ojos me vuelven bien loco Esa sonrisa tan hermosa, mujer Me vuelves bien, de enonitado, mujer Déjame ser el único hombre, en tu corazón, mujer Yo sé que tú estás sola, mujer, y déjate llevar, mujer Con el original, mujer Déjame ser ese hombre, el que te cuidará, mujer Y detener tu corazón, y prometo nunca llorar, mujer Nunca sufrirás con mi corazón, tu anillo, mujer Déjame ser tu original, mujer Déjame ser el nombre de tu corazón, mi amor Te he buscado tanto, y hoy te he encontrado Sé, que no hay nadie más Te quiero Sé, que no hay nadie más Después me